... ...esa es simplemente la puesta en funcionamiento de esta área infantil, de este parque infantil, con el cual ya son 32 las zonas infantiles que tenemos en la ciudad y que se han ido generando espacios de estas características en los últimos años precisamente por ese interés que tenemos en la población infantil y la preocupación del equipo de gobierno precisamente por estas edades y por los espacios a disfrutar, por los niños y las niñas y por supuesto donde los padres puedan llevar a sus pequeños. El presupuesto ha sido en concreto en este de 100.000 euros, hay otro que se está construyendo, se está ultimando también en la zona de la Fuente del Pisar, en la zona de la Felguera y el próximo que esperamos sea y ya se está planteando el diseño en la propia plaza del ayuntamiento puesto que aquella zona no dispone de un espacio de estas características. Estos proyectos se llevan a cabo con toda la ilusión, como si fuéramos niños y nos encanta. Y disfrutamos un poco, descendemos esos niveles de edad cuando vemos estos equipamientos, vemos lo bien que han quedado estéticamente, que se recupera en este caso una zona degradada, un rincón degradado de la ciudad, se ha aprovechado también para reacondicionar toda la parte urbana, lo que es los equipamientos, el alumbrado, el acerado de esta parte también que se ha restituido y que se hace con toda esa buena fe y con los recursos públicos, que es por lo que pedimos el máximo respeto a estas instalaciones, sobre todo porque son instalaciones para nuestros pequeños y eso debe ser sagrado, si no respetamos las instalaciones para los niños, maldito vándalo el que hace lo que hicieron en la calle Felguera a partir de las 3 de la mañana que terminaron de echar el pavimento y a las 7 de la mañana ya lo habían fastidiado, lo habían pisoteado y demás. O sea que a veces se hace esto en momentos, en horas y con intenciones que maldecimos desde aquí, pues por eso, porque se hace con toda la ilusión y son equipamientos para los niños y los niños deben ser sagrados y todas las cosas que se hacen para ellos. Ya como digo son 32 zonas que se mantienen y que de hecho hay un servicio de mantenimiento coherente, acorde con las necesidades y sobre todo con todas las acciones que requiere permanente este tipo de instalaciones al aire libre, que se están cumpliendo en ese sentido, que no tenemos ahora mismo ninguna queja en ese sentido y que ciertamente pues que vamos ampliando ese servicio de mantenimiento, también habrá que ampliarlo porque cada vez tenemos afortunadamente en Linares más espacio para nuestros niños y nuestras niñas, que por cierto cada vez son menos los nacimientos que se producen. Entonces, quiero decir que bueno, tenemos que ser en ese sentido especialmente favorables y especialmente pues sensibles a esa necesidad. Hay de aquella sociedad, pobre sociedad, aquella que no vela por sus pequeños y por los que van a ser sus futuros ciudadanos en el tiempo. Gracias.